Con estas reformas y adiciones que proponemos en nuestras playas tamaulipecas, se construye la infraestructura necesaria para facilitar a las personas con discapacidad de acceso a las mismas, la edificación de rampas, que se instale la señalización adecuada y el mobiliario necesario para que tengan la oportunidad de disfrutar estos lugares. Además, áreas con palapas incluyentes, sanitarios accesibles, grupos de salvavidas para su asistencia, etc. De igual forma, se cumpla con áreas de salida emergente en caso de que sea necesario. Solo así, cumpliendo con infraestructura, señalización y servicios inclusivos para las personas con discapacidad, podremos garantizar una feliz estancia en las playas tamaulipecas. Tenemos a bien presentar ante la Honorable Representación Popular, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas y la Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas para la plena inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad en materia turística.